Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal LiliBlog. Amigos, seguidores, suscriptores, familia, como a ustedes les agrade más que los llamen. Bueno, hoy vamos a tratar dos temas. Primero, vamos a hablar de la señora Silvia Rodríguez, del canal Silvia Rodríguez y familia, mejor conocida como la esposa de Moncho. Bueno, recuerden que yo les había dicho que por el momento yo no iba a opinar nada de este canal. ¿Qué quería que siguieran avanzando? Pues para ver si iban a hacer las cosas bien o había algo que criticarles porque no quería primero felicitarlos y después tener que decir, ay, están haciendo esto, esto y esto. Esperemos que todo lo hagan muy bien. Bien, pero hoy vi un video, no fue ayer, vi un video de este canal y de momento se le enfoca el estómago a la señora Silvia y me da la apariencia de que está embarazada. No lo sé bien, creo que está embarazada. Tomé unas capturas que se las voy a poner. Después vi otro video donde les están llegando unas ayudas para ellos, para su familia y están sacando las despensas, la despensa que les mandaron y pues se le vuelve a ver su estomaguito muy sospechoso. Bueno, si está embarazada, pues felicidades porque todos los niños son una bendición y yo creo que lo van a aceptar con mucho amor y va a ser bienvenida en su familia. Por ese lado. Por otro lado, se me hace una irresponsabilidad porque ya tenían cinco hijos y bueno, si en sus planes ya no estaba otro bebé, tenían que haber planeado algún método. En la actualidad hay muchos métodos. Ya no es como antes que las iglesias se oponían a que no salieran embarazadas las mujeres o a que utilizaran algún método para no embarazarse. Ahora ya es permitido y pudieron haber hecho uso de ese recurso porque para mi gusto son demasiados niños. Pero bueno, a final de cuentas yo no se los voy a mantener. ¿Verdad? Van a ser ellos los que lo van a mantener. Yo creo que ya hicieron cuentas porque felicidades también tienen muy buenas vistas. Ya ese canal ya tiene que estar monetizado porque ese canal tuvo que haber monetizado al mes porque creció rapidísimo y por el número de vistas han llegado a las 4,000 horas en dos días. Felicidades. Y en los mil suscriptores, bueno, desde que lo abrieron llegar. Y después de eso se hace el registro. Y en tres meses, si YouTube no manda el NIP, que es un número confidencial que nos mandan para estar seguros de que si vamos a recibir el cobro, este, pues se hace, se habla con los asesores de YouTube y ya ellos validan el canal y empiezan a cobrar. O sea, que máximo de 4 a 5 meses ese canal tuvo que estar ya monetizado. No sé qué tiempo lleva, la verdad, pero yo pienso que sí ya. Así es que muchas felicidades. Yo creo que ellos ya hicieron cuentas. Yo creo que vieron que sí van a poder con otro bebé. En el caso de que esté embarazada. Si no está embarazada, pues pido una disculpa. Pero es que es muy raro porque el estomaguito de ella se ve durito. No se ve que sea un estómago de sobrepeso. Como por ejemplo, Jackie la soñadora. Si observamos a ella, sí se le ven las llantas, se le ve el estómago flácido. Y a doña Silvia se le ve muy durito su estómago. Además de que ella se ve muy demacrada de la cara. Por lo cual no dudaría que fuera un embarazo. Pero bueno, me puedo equivocar y a lo mejor no está demacrada, sino está cansada, ¿verdad? Porque creo que están ya entregando ellas las despensas navideñas y todo ese trabajo. Voy a hacer un corte para poderle subir las capturas de las fotos que le tomé a doña Silvia. Y que ustedes den su opinión. ¿Qué opinan? ¿Está o no está embarazada? ¿Ya dieron la noticia o todavía no? Bueno, y ahora por otro lado. Como les dije antier, ¿qué les iba yo a hablar del canal? De Charlie. El canal de Charlie de repente está dando giros, pero, híjole, muy, muy drásticos, ¿no? Ya sé quién va a ser la próxima pareja en casarse por el canal de Charlie. Va a ser ni más ni menos que la suegra de Cata. Porque hoy, Mercy en un video le preguntó a la suegra de Cata si estaba casada. Que una suscriptora que había mandado una donación había preguntado que si estaba casada o no estaba casada. Y la señora, pues, muy sinceramente, respondió que no, que no estaba casada. Y que no sé, que en su iglesia le querían dar beneficios. Desconozco cuáles sean esos beneficios. Pero que no podían dárselos porque no estaban casados. Y que a ella sí le gustaría casarse. Entonces, ahí sigue y comenta Carmen y comenta Mercy. Y bueno, ¿y por qué no? Pues aquí voy a comentar yo. ¿Por qué no de una vez casan a los tres? ¿Por qué no casan a Marta, a Cata, con sus respectivas parejas, ¿verdad? Y a los suelos. Y así ya no se hace más gastos. Ya nada más sería uno solo. ¿No? Un solo gasto. Tres bodas. Economizan. Cata también recibe beneficios. Porque parece ser que también ya le querían dar beneficios. Pero por no estar casada, pues, no. No podía obtenerlos. Y la verdad, desconozco, desconozco que beneficios otorgue la iglesia evangelista. Porque, bueno, en mi religión no nos dan ningún beneficio. Pero sí, a ellos les dan, pues, que bueno, felicidades. Y ya sabemos quién va a ser, quiénes van a ser la próxima pareja. Eso es por un lado. De repente, el canal se vuelve casamentero. Pero también ya se volvió decupido. Son intermediarios para iniciar un romance. Cosa que me parece de muy mal gusto. En videos anteriores, hasta lo apunté, para no equivocarme, de nombre. Hay un señor que se llama Román, que es, si no mal recuerdo, de Puerto Rico. Y que al parecer está enamorado de Susy. Aquí hay una situación que Carmen, cada vez que llega y se lo menciona, lo hace así como en un tonito de burla, se ríe. Pero de una forma burlona y sarcástica, ¿no? Susy al principio se quedó así, pues, muy seria. Hoy también le tomó una captura porque la llevan a comprar ropa con dinero que mandó este señor. A ver, Susy. ¿Tú conoces a este señor? ¿Lo has visto por lo menos en foto? ¿Es de tu agrado? Porque el señor no creo que esté gastando tanto dinero en ti sin la esperanza de que sea correspondido. Señor, perdón, señor Román. ¿Usted está seguro que Susy lo va a corresponder? Porque ella no lo conoce. Y hasta ahorita, por lo que se ha visto en los videos, le mandó usted un ramo de flores muy bonito. Le mandó usted un, este, ay, ¿cómo se llaman? Es que aquí en México les llamamos lavaderos, lavaderos con piletas. Y ahorita se me fue el nombre de cómo le llaman allá en Guatemala. Le mandó una pileta, le mandó, mandó dinero a Carmen para que la llevara a comprar ropa. Pero usted ha hablado con Susy, señor, o usted se está haciendo falsas esperanzas. Porque a mí la impresión que me da cuando veo a Susy es que no le hace ninguna gracia. ¿Sí? Y además, yo veo que es una chica muy trabajadora, que otra seguidora ya le volvió a mandar ayuda para que reactivara su negocio. Porque según ella había comentado en un video pasado, había quebrado porque daba fiado y no le pagaban. Entonces, otra suscriptora, mujer, mandó los recursos para que ella volviera a iniciar nuevamente su negocio. Cosa que me parece muy bien, porque entre mujeres debemos de apoyarnos. Y más si tenemos recursos, ¿por qué no apoyar a la que no los tiene? Y ahí digo, bueno, eso está bien y se ve normal. Pero aquí hay una cosa que puede ser muy grave. Si realmente este señor tiene un interés verdadero y serio con ella y cuando ella lo conozca resulta que no es de su agrado o que no quiere, imagínense cómo se va a sentir este hombre. ¿Sí? Porque al igual que las mujeres, cuando no nos acepta, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos emocionalmente muy mal y nos sentimos engañadas y traicionadas. Y no hay nada más peligroso que un hombre o una mujer decepcionados y enamorados. Entonces, yo le daría un consejo, señor. ¿Por qué no mejor le manda a usted un celular? Y que le den el número. Y usted hable con ella, haga videollamadas, vea sus reacciones. No se confíe en lo que yo le estoy diciendo. A lo mejor sí es usted correspondido por Susy. Pero yo no lo haga a través del canal. Hable usted con ella. Yo creo que esa es la mejor manera de ganarse una mujer. Porque a través del canal y con todo lo que usted le manda, la impresión que da es que le está comprando. Y eso no se vale. ¿Sí? También la mamá de ella, cuando le dice Carmen en un tono burlón. Ay, esto lo mandó Román. Esto lo mandó Román de Puerto Rico. La señora se ríe. Y le dicen, su yerno, ¿qué le parece que su hija tenga un enamorado? Y ella, pues está bien, ¿no? Pero en un tono, ¿cómo les diré? Pues como burlón, como burlón también la señora. Cosa que también está mal. Porque, ¿cuál es la obligación de las madres? Aparte de crear, de cuidar a nuestros hijos, es orientarlos. ¿Sí? Y no hay nada mejor que la honestidad. Y yo creo que si Susy, ya conociste al señor, porque hasta ahorita yo no he visto un video donde digan que ya lo conoció, por lo menos en una videollamada. O que ya habló con él. A lo mejor la señora dice, pues que reciba los regalos, nunca lo va a conocer. Pero no. Sí, sí puede ser que el señor viaje desde Puerto Rico a conocerla. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si no es del agrado de Susy. Pero sus regalos sí fueron de su agrado. Pero ahí la hacen ver mal a ella. La hacen ver como una aprovechada, como una oportunista. Y eso no está bien. Porque la chica es muy joven. Y yo no veo que sea eso. O sea, yo por lo que he visto en los videos, es una chica muy seria. Porque incluso no le gusta vestirse ni escotadamente, ni provocativamente, ¿no? Y otra cosa que últimamente me empieza a molestar de ese canal y de esos videos, es que para todo Mercy y Carmen dice, Ay, con esa ropa se va a ver muy sexy, se va a ver muy sensual. Pero no nada más la utilizan, esa palabra, para referirse a gente adulta, sino también a niños. Cuando están mostrando la ropa, me parece que fue ayer, cuando abrieron una caja y sacan un vestido que no vi bien si era azul marino o negro. Muy bonito el vestido, como para una jovencita. Este, una de ellas dijo, ay, qué sexy vestido, qué sexy se va a ver. O sea, ¿por qué hay que estar sexualizando a las mujeres? Los tiempos han cambiado, Carmen y Mercy. Y eso es una falta de respeto. Y a veces me quedo pensando, qué bueno que viven en Guatemala. Y más que en Guatemala, qué bueno que viven en una aldea. Porque por lo menos aquí en México, ya está muy, muy, muy sentenciado sexualizar alguna situación o alguna persona. Ya tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Y cómo lo decimos. Y a quién se lo decimos. Las cosas han cambiado mucho, pero parece ser que en el jabalí y en el rosario, las cosas siguen como cuando yo era niña. Y entonces digo, pues qué suerte de ellas. Porque aquí mucha gente se ha metido en problemas por sexualizar alguna situación. Entonces, y más a las mujeres. Ahora la protección, me parece que no nada más es en México, sino en todo el mundo. La protección a la mujer está muy fuerte. Porque nos consideran personas vulnerables. Bueno, no nos consideran, sí somos vulnerables. No somos débiles. Débiles no somos. Somos fuertes. Pero podemos ser vulnerables. Y no somos tan fuertes físicamente como un hombre. Eso sí, aunque haya miles de marchas y de igualdades. De movimientos para la igualdad. Pues seguimos siendo más débiles por cuestión genética, ¿verdad? Entonces, pues mucho cuidado con eso que dicen. Porque ustedes tienen audiencia no nada más de Guatemala o de México. Tienen de varias partes. Entonces, pues tengan cuidado con eso, Carmen y Mercy. Y don Alfonso, que es el que menos he oído. Por otro lado, miren, quería comentarles. No sé por qué. No sé por qué. En serio. El muchacho se comporta. Luego, les hace cada comentario que los ponen a fietos. Porque he visto videos donde la Mercy le echa unos ojos al pobre Raúl que lo quiere desaparecer. Pero les voy a confesar algo. Bueno, pero antes, para darme valor, me voy a tomar un trajito de café. Porque sé que con lo que voy a decir ahorita. ¡Nombre! Se van a venir a decirle cosas en los comentarios. Pero bueno. Como ya tengo una concha. Pero así de gruesa, miren. Así de gruesa. Ya nada me afecta. Ya nada me afecta y ya nada me espanta. Pero no sé por qué este joven Raúl no me cae. No se ha comportado mal. No lo he visto de flojo. A veces tiene unos comentarios muy acertados. Pero. El canal de su esposa yo casi no lo veo. Bueno, que no, no es su esposa porque no se han casado. El canal de Dani no, no lo veo. Veo, a veces veo el de Jackie. Porque me, me cae bien su niño. Y este. Pero no sé, no sé. Como que tiene el joven pobre. La sangre pesada, claro. Habrá quien si les caiga bien. Y les repito. No he visto que cometa alguna falta de. Que le. Bueno, algún comentario faltando el respeto a alguien. O. Que se niegue a hacer alguna. Algún trabajo. Al contrario. Ayuda a cargar mucho y eso. Pero pues no sé. Tiene la sangre pesadita. Pero bueno. Bueno, a veces. Viendo a la gente. Nos va cambiando. La opinión que tenemos, ¿no? Y hasta el momento les digo. El muchacho yo no he visto que tenga. Una conducta que. Que se le pueda. Recriminar. Al contrario. A veces hace unos comentarios muy buenos. Y ponen aprietos a Mercy y a Carmen. Pero bueno. Bueno, mis queridos suscriptores. Pues eso es lo que les quería comentar. El canal. De Charlie. Ya. No es de ayuda. Ahora es. De. Casamenteros. Y de cupidos. Es como una agencia para buscar novios. Así es que si usted está sola. O solo. Pues escríbale a Charlie. Y a su equipo. Que seguramente le encontrarán pareja. En el jabalí. O en el rosario. Y pues por el momento. Es todo. Mis queridos suscriptores. Les mando un beso. Un abrazo. Ah. Pero antes de que me despida de ustedes. El próximo video. Voy a hablar del señor Ledesma. O de otro canal que hay en México. Que empecé a ver. Y que me está gustando muchísimo. 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 Para que no digan que nada más hablo de Carlos. Porque no hay muchos canales. Fíjense que me da risa cuando ponen ahí. Te estás colgando de Carlos. Haz tus propios. Tu propio contenido. Si hago mi propio contenido. Claro que si lo hago. Pero como dice el señor. Este. De. Wilder. Ajá. Tiene más vistas los videos de chismes que de ayuda. Bueno. Pues ni modo. ¿Verdad? Pero en la guerra y en el amor. Todo se vale. Y si para ayudar a alguien. Tenemos que hacer. Este tipo de videos. Pues los hacemos. No hay problema. Y entonces les digo. Me da mucha risa porque dicen. Ay. Este. Te cuelgas. Si no es por Charlie. No tienes vistas. Ay. 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 Fíjense. Hice un video. Del guarachito. Y me dio más vistas. Que todos los videos. Que le he hecho a Charlie. Pero obviamente. El señor hace también su trabajo. Que no voy a estarle haciendo videos. Cada ocho días. ¿Verdad? Cuando no hay nada que criticarle. Pero si Carlos. Me está dando material. A cada rato. Para hacerle videos. Pues. Obviamente. ¿Qué creen que voy a tener que hacer? Pues hacerle el video. Al del señor guarachito. Si solamente le hice un video. Felicitándolo. Felicitándolo. Porque en verdad. Su. Su canal es excelente. Al señor. Ledesma. No creo que sea. Tan bueno. Su video. Que le voy a hacer. Y al del otro. Mexicano. Que también se dedica. A dar ayudas. Hasta ahorita. Hasta donde voy. Es un buen canal. Es un buen canal. Parece ser. Que va a tener buenos resultados. Y que merece que hablemos de él. Para que más gente se enteren. De que existe. Y bueno. Ahora si mis queridos suscriptores. Les mando un beso. Un abrazo. Y de corazón. De corazón deseo. Que todos sus sueños. Se conviertan en realidad. Y que su camino. Está lleno de luz. Este lleno de luz. Para que no se equivoquen. Que tengan mucha salud. Cuídense mucho. El clima está fatal. He visto en las noticias. Que nevadas en Estados Unidos. En Inglaterra. Bueno. El frío está tremendo. Cuídense mucho. Abríguense. Protéjanse. Para que no se me enfermen. Y si se me enferman. Que se recuperen rápido. Y pronto. Que Diosito. Les dé mucha salud. Y me los bendiga. Mucho. Mucho. A ustedes. Y bendiga. Mucho. Sus trabajos. Y muchísimas gracias. Por ver mis videos. Hasta el final. Y a las nuevas personitas. Que han llegado al canal. Y que han decidido. Suscribirse. Para aumentar mi familia. Se los agradezco. De corazón. Porque créanme. Que la intención. De estos videos. Es una buena causa. Hasta pronto. Bye.